Oye Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaron esos guerreros Áfricanos en cadena De sabor y tierra La escravitú perpetua La escravitú perpetua La escravitú perpetua Como al negrón africano Esclavo de un español Y le daba muy malgrato A su negra le pegó Y falle que reveló el negro Vamos Como enganza con su amor Y aun se escuche la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Óyeme y no le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Óyeme y no le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Bueno y de Santiago de Cuba El José Ángel No le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Ay, esa negra se me respeta Yo le pego a la nera Oye, lo que te escuche en aleja Yo le pego a la nera Me voy, me voy, bailando, yo me voy, bailando, mire Yo le pego a la nera 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 Gracias.